Hola gente bonita, te invito a que veas este y todos los videos que tenemos especialmente para ti en donde encontrarás muchos secretos de las plantas, de su floración y muchas formas de tenerlas siempre lindas y hermosas en tus jardines Vamos a ver el video Mira gente linda, llegaron los fríos de invierno y también la floración de las coronitas con una floración muy hermosa y muy intensa Estas coronitas aman despertar con el frío debido que aquí en mi país cuando empiezan los fríos vienen con lluvia de vez en cuando cae lluvia cuando se chocan los frentes fríos y calientes y esa lluvia les encanta a nuestros coronitas Al encontrarse los fríos con frente frío y frente caloroso produce unas llovinas y esa llovinas es puro nutriente para nuestras coronas de Cristo Todas ellas empiezan a florear y les encanta florear en los tiempos invernales Esta floración nos va a durar todo noviembre todo diciembre todo enero tal vez ya en febrero empiecen a bajar la floración porque van a empezar a prepararse para los calores Así gente linda que en esta temporada de invierno es cuando van a despertar muchísimo más la floración de las coronas de Cristo Hola gente bonita te invito a que te suscribas a nuestro canal y a que compartas el contenido para llegar a más familias como la tumba Si en tu país cae nieve si la debes de resguardar pero si tan solo es un frío tus coronitas van a lucir mucho su floración porque el frío las despierta verás que van a empezar a sacar botones florales primero empiezan a sacar poca flor y después empiezan a abrir más los botoncitos florales mira esta perlita mira esta perlita como está abriendo de botones y es en el tiempo que nos da más semillas y en el tiempo nos da más y y no si Por donde quiera que les veas Van a estar en floración Porque ellas aman el frío Tanto aman el frío Como aman el calor Entonces cuando el frío empieza a hacerse extremo O el calor empieza a hacerse extremo Ellas te van a regalar muchísima floración Y ya está Ellas van a aprovechar Los fríos de invierno Y nosotros Aprovecharemos su semilla Porque en este tiempo Se nos van a llenar de semilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si tienes las hermositas rosas del desierto es un excelente momento para sacarlas y que empiecen a lucir sus hermosas floraciones. Mira gente linda. Como son la floración que agarran en tiempo de frío las hermosas coronitas de Cristo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Esta es una hermosísima coronita que conocemos como olivia. Tiene un color verde limón con tintes amarillas. Bueno gente hermosa. Nos vemos en la próxima. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.